El cabello en un hombre simboliza mucho, es nuestro maquillaje, por eso es necesario tener un buen corte. Actualmente llevo el corte más práctico, un mulet. En este caso me cortaré el flequillo hasta por la altura del ojo y evidentemente un degradado en los costados porque si no, no sería un mulet. Antes de empezar con el video como tal, no te olvides de suscribirte que solamente el 2% lo hace. Y ahora sí, sin nada más que decir, pasemos al corte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!